Hola, soy yo otra vez con Hear Our Voices. Hoy tengamos una invitada especial. Se llama Gina y empezamos con ella. Hola, Gina. Hola, ¿cómo estás? Bien, háblame un poco de ti. Bueno, mi nombre es Gina Capocchiti. Soy la directora de Acceso a la Vivienda en New Destiny. Llevo casi cinco años con la organización. Cuando yo comencé con New Destiny, era coordinadora de vivienda. Fue después de trabajar como asesora financiera en un programa en otra organización que brinda apoyo a personas que enfrentan dificultades en su situación financiera. Era un programa gratuita y trabajé principalmente con inmigrantes y víctimas de violencia doméstica. La meta común que vi en casi todas las personas a quien estaba asistiendo era que necesitaban buscar o conseguir mantener una vivienda. Me interesaba entender más sobre los subsidios de vivienda que hay y cuáles son las opciones que puede tener una persona en una ciudad de un costo de vivir tan alto como es la ciudad de Nueva York. Entonces, así fue que llegué a New Destiny. Como dije, ya llevo casi cinco años con la organización. En mi puesto actual, lo que hago es supervisar varios programas que tenemos en cuanto a la búsqueda de vivienda para personas que están buscando apartamentos después de huir de una situación de violencia doméstica. Ok, ¿tienes un acento de argentina? Ok, otra pregunta. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías o qué agregarías? Bueno, si hablamos de un mundo perfecto, no habría violencia doméstica, ¿verdad? Tampoco habría pobreza. Pero si hablamos de lo que yo podría cambiar de los sistemas que tenemos, a mí me gustaría que hubiera un subsidio de sección 8 que fuese universal para todas las personas que necesitan y califican para la asistencia con la renta para que lo pueda acceder. Creo que siempre es importante que ese tipo de subsidio esté acompañado con la opción de acceder a servicios de navegación de vivienda y servicios después de mudarse porque en el trabajo que tengo he visto muchas dificultades que enfrentan las personas en navegar los sistemas que hay. Lo ideal es que no habrá tantos sistemas creando esas dificultades, pero que por lo menos en el sistema, en el mundo que tenemos, que hay acompañamiento en el acceso a los servicios y más acceso a la sección 8 y otros tipos de subsidios que ayudan a las personas a preservar y obtener sus viviendas. Dijiste un punto bien clave. Yo tengo sesión 8. Lo único bueno de eso es que me puedo mudar a donde quiera con ellos. Aunque hay dos tipos también. Claro. Se puede mudar con él a donde quiera que vaya y después está el otro que es solamente de donde vives. Sí, sí. Gracias a Dios tuve la oportunidad que tengo la que me puedo mover a donde quiera que vaya. Sí, a eso realmente me refiero cuando hablo de la sección 8 de Universal. Es el que es portátil, ¿no? Que se puede llevar donde sea. El tenant based. Eso es bueno. Yo digo, yo viví en Nueva York. Duré como 10 años en Nueva York y ahora estoy en New Jersey. Y las cosas, pensé que las cosas iban a ser más fácil estando aquí, pero es otra historia para otro día. ¿Hay un caso que te resalta en el trabajo tuyo? Bueno, con el tanto tiempo que tengo en este trabajo, hay muchos, muchos casos que me resaltan, pero hubo algo muy especial que pasó durante la pandemia, que fue que nosotros tuvimos la oportunidad de, antes de entrar al mundo, los vales de vivienda de emergencia, o el EHV, como se conoce en inglés. Entonces, había muy pocas oportunidades de obtener la sección 8 y al comienzo de la pandemia había muchos clientes que teníamos con alta urgencia de acceder a viviendas porque estaban en lugares que no eran seguros y también podían enfrentar un riesgo de salud por el, por la COVID, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de abrir nuevas alianzas con diferentes landlords y conseguir apartamentos para esas personas. Entonces, cuando surgió el programa de viviendas y cuando surgió el programa de vivienda de emergencia, a varias personas, como alrededor de 20, 24 personas, pudimos cambiarlos de un programa de asistencia con la renta pagado por New Destiny a un subsidio de sección 8. Entonces, hay muchas personas, incluyendo a los inmigrantes, tenemos varios casos en que hay un hogar en que hay una persona que no tiene estatus legal para calificar para el subsidio. Algunos generan de viviendas y algunos que no tienen estatus legal y algunos que están en un proceso de obtener su estatus legal. Algunos de los casos que veo con más significado son los casos en que pudimos ver ese cambio en el estatus legal de un miembro de la familia y pudieron cambiar de un programa de asistencia con la renta que solo puede durar hasta dos años, o sea, 24 meses, a un programa permanente que es el programa de vales de vivienda de emergencia. Entonces, esos son varios casos, pero sí que me resaltan bastante, más que todo con la población inmigrante que pasó más vulnerabilidad durante la pandemia. Cuando dices el vales de emergencia, ¿es el IVA? No, es el EHB, que fue el tipo de sección 8 que fue lanzado gracias al American Rescue Plan que se implementó en 2021. Entonces, fue cuando llegó como una ola de vales de sección 8 que fue abierto a aplicar a través de referidos. En la ciudad de Nueva York hubo casi 8,000 vales de vivienda de emergencia o EHBs colocados para la ciudad y 1,168 que fueron destinados a víctimas de violencia doméstica que estaban huyendo de una situación de violencia doméstica. Entonces, había muchos clientes que pudieron acceder a ese vales de vivienda a través de ese programa en 2021. Antes de eso, había muy pocas oportunidades de acceder a la sección 8. Oh, eso es bastante. Sí, sí, fue un cambio bastante fuerte. Y bueno, gracias a diferentes alianzas pudimos abogar por asegurar que tuvieramos una colocación de vales de vivienda bastante amplia para las víctimas de violencia doméstica, porque eso, más que todo, en la comunidad. O sea, estamos hablando de más de 1,000 personas que pudieron ser referidos, que no tuvieron que entrar a un shelter, que no tuvieron que ser desalojados de su apartamento antes de buscar otro. Eso es algo, algo grande. Sí. Después que pasó la pandemia de COVID, todo el mundo, mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido su entienda. Y lo bueno es que hay gente como tú y como yo que queremos ayudar a toda la gente que han estado en el shelter para que salgan y puedan volver a vivir su vida de nuevo como la tenían antes. Sí, exactamente, o mejor. Sí. So, ¿cuáles son algunos de los programas que New Destiny brinda? Sí, bueno, el programa principal en que trabajo yo se llama Housing Link y es un programa de realojamiento rápido subvencionado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, o HUD, que es una agencia federal que da subvenciones para apoyar a los programas que tratan de aliviar el homelessness que está en todo el país. Nosotros recibimos nuestra subvención federal en 2019, pero el programa tiene ya casi 10 años de estar en operación, solo que ya en 2019 fue cuando pudimos abrir el programa un poco más, expandir, contratar a más personas para trabajar y apoyar a los clientes. Actualmente tenemos casi 300 personas que han sido beneficiadas con un apartamento a través de ese programa desde 2014 para acá. y con esa subvención nosotros no nos limitamos solamente a buscarles apartamentos, sino hay diferentes opciones y apoyos que podemos brindarles. Por ejemplo, lo que mencioné antes de la asistencia con la renta, las personas que participan en el programa de Housing Link y no tienen un subsidio, pueden recibir hasta 24 meses de asistencia con la renta cuando ya le conseguimos un apartamento. Además del apoyo que se da directamente con la asistencia con la renta pueden acceder a otros servicios o recibir pago, o sea, que sus servicios sean pagados por New Destiny para acceder, por ejemplo, cuidado de sus niños para que puedan trabajar el cliente y ganar el dinero que necesita. Podemos pagar por oportunidades de capacitación técnica para buscar un empleo mejor, para pagar costos que tienen de salud mental u otro tipo de salud, servicios de salud que necesitan. Entonces hay una amplia variedad de servicios que podemos apoyar a los clientes que acceden a ese programa que se llama Housing Link. Tenemos a los coordinadores de vivienda que trabajan directamente con los clientes para buscar su apartamento. Tenemos un equipo que se dedica a las relaciones con los propietarios, los brokers, todas las personas que tienen el acceso a los apartamentos que buscamos. Y tenemos coordinadores de recursos que son las personas que ayudan a los clientes a acceder a todos los demás servicios que son necesarios para que puedan preservar su vivienda. Además de eso, hace poco lanzamos algunos nuevos puestos, incluyendo al asesor financiero, para ayudar a las personas con sus asentos financieros y coaches de bienestar y salud para ayudarlos en navegar los sistemas de salud, acceder a información relevante sobre su salud, la salud de sus niños, etc. Entonces sí, es un programa bastante amplio y se dedica a minimizar el tiempo que una persona pase sin tener casa estable y segura y asegurar que tiene acceso a los otros servicios que pueda necesitar para que estén estables más adelante. Además del programa de Housing Link, tenemos nuestro programa de navegación de vivienda que se dedica a buscar apartamentos para las personas que recibieron esos vales de vivienda de emergencia que mencioné antes. Ese programa es temporal, pero recibimos un contrato a través de HPD, el Departamento de la Ciudad de Preservación y Desarrollo de Vivienda, para brindar servicios a las personas, las víctimas de violencia doméstica que recibieron su val de vivienda a través de un referido que mencioné antes, que era destinado y dedicado para víctimas de violencia doméstica. Así pudimos ofrecer un tipo de navegación de vivienda para personas con un enfoque y un nivel de comprensión más alto de cuáles son las situaciones que pueden enfrentar una persona que no solamente está buscando un apartamento porque no tiene algún lugar donde quedarse, pero que está pasando por una situación de violencia doméstica que puede estar involucrado en un caso con la corte, que puede haber una cuestión de la custodia, puede ser que necesitan ajustar su plan de seguridad, hay otras necesidades que esa persona puede tener, y así nosotros tenemos el contrato para brindar los servicios de navegación de vivienda a los clientes que están en ese grupo de alrededor de 1.168 personas que recibieron el val de vivienda a través de esa calificación de estar huyendo de violencia doméstica, pero no han entrado a un shelter o refugio. ¡Guau! Eso es mucha información. Es buena la información. Sí. Mucha gente sabe que hay gente que quiere ayudarla, porque hay mucha gente que no sabe la información y después se quedan en el mismo lugar sin tener apoyo ni gente como tú que puedan y quieran ayudarlos. Eso es bueno. Sí, exactamente. Como hablamos antes, los sistemas a veces son muy complicados y los navegadores están ahí para ayudarles en ese proceso, para comunicarse con el landlord o el broker, para comunicar con NYCHA o HPV, que son las dos agencias que administran los vales de vivienda, y también con HRA, que es la agencia que se encarga de administrar los incentivos que se da al momento de considerar el departamento. Entonces, hay muchos lugares en que la comunicación se puede fallar si una persona no tiene la ayuda necesaria para avanzar por el proceso, y lo que tratamos de hacer es evitar que la oportunidad de una vivienda caiga. Hay mucha gente que van a HRA o como muchos lo conozcamos, Welfare, que no tienen los recursos adecuados y que no se los dan porque no lo tienen. Así, con esto, con los podcasts que nosotros hagamos con Hear Our Voices es una gran ayuda para muchísima gente que no tienen los recursos y si lo escuchan pueden obtenerlo y buscar más ayuda. Exacto, y desafortunadamente ya el programa de vales de vivienda y emergencia ya no está recibiendo más referidos, pero para las personas que sí tienen ese vale de vivienda y no han recibido una ayuda con navegación de vivienda, es posible que lo pueda acceder todavía, ya que el programa de buscar los apartamentos sigue en operación. Pero sí, sigue habiendo muchos recursos o subsidios que tal vez se puede obtener, pero las personas necesitan saber más información sobre cómo accederlo, ¿no? Tú trajiste un punto clave, dijiste que ya todas las cosas ya están cerradas, no se pueden entrar más. Para una persona que está en violencia doméstica y necesita la ayuda, ¿hay una manera como ellos pueden entrar a ese programa o tienen que esperar un tiempo o cómo es ese proceso? Ok, perfecto. El programa de navegación de vivienda está disponible para las personas que recibieron un vale de vivienda, vale de vivienda a través de la categoría de huir, violencia doméstica. Si el referido no se ha hecho, ya esa oportunidad en sí no está disponible. Sin embargo, si alguien ya recibió su voucher o su vale de vivienda y está buscando un apartamento, se puede acceder a un programa de navegación de vivienda, ya sea con nosotros o otra agencia que ofrece ese programa en la ciudad. Para el programa de Housing Link, que mencioné antes, que es un programa de realojamiento rápido, este es un programa un poco más permanente. No es un subsidio permanente, pero los servicios siguen siendo disponibles. Si alguien está buscando apoyo para acceder a un nuevo apartamento, se puede ir a un centro de justicia familiar para explicar su situación y la necesidad que tienen para ayudar con buscar un apartamento y recibir un subsidio, ya sea de corto plazo, como mencioné en el programa que nosotros podemos administrar, o si ya tienen un subsidio como FAPS, City FAPS o Sección 8. Entonces, no importa si uno no tiene o sí tiene subsidio o un tipo de voucher, podemos trabajar con personas que están oyendo de la violencia doméstica con el programa de Housing Link, pero los referidos van a través de los centros de justicia familiar. Ustedes, para que puedan calificar en su programa, en parte de que tiene que ser por referido, es como Sección 8 o como en un shelter más, que tiene que necesitar un trabajo para poder conseguirlo, o eso no tiene nada que ver si la persona está trabajando o no? No tiene nada que ver. El programa de realojamiento rápido, que también se conoce en inglés como Rapid Rehousing, sigue un modelo que se llama Housing First o la vivienda primero. Es decir, no poner muchas reglas que tiene que tener un ingreso, tiene que ser, por ejemplo, sobrio. Si alguien tiene un problema de abuso de sustancias o uso de sustancias, eso no le va a impedir a alguien acceder a un programa de realojamiento rápido. Si una persona no tiene estatus legal en Estados Unidos, tampoco le impide acceder a un programa de realojamiento rápido. Entonces, es para decir, darles oportunidades con pocas barreras o pocos criterios. Eso es bueno, porque mucha gente, como la mayoría de las gentes que están en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, la mayoría son inmigrantes. Y algunos de ellos tal vez están en la situación que están en violencia doméstica. Y, como programa, como lo que ustedes tienen, es algo bueno también. Que no tienen muchas barreras o muchos impedimentos para poder conseguir la ayuda que ustedes tienen. Tal vez me haya contestado la pregunta, pero la voy a preguntar como quiera. Para obtener las ayudas, ¿cuáles son los requisitos para los programas o servicios? Bueno, en primer lugar, como mencioné antes, debe estar en una situación actualmente en que no están seguros donde viven o están en el proceso o están en el proceso de salir de esa situación. Puede ser que una persona ya haya accedido a un shelter o refugio, o puede ser que sigue viviendo con una persona que le ha causado daño o un lugar que esa persona conoce. También puede ser que alguien te ha salido de la relación y está quedando como en diferentes lugares. Pasar una semana en un sofá aquí, otra semana allá, y así no tiene un lugar estable. Entonces, si una persona está, según esa persona, huyendo de violencia doméstica, lo define la persona, no nosotros, se puede calificar siempre y cuando van por el proceso de referimiento de los centros de justicia familiar, que, ojo, hay un nivel de demanda mucho más alto de que nosotros podemos atender. Y eso es la parte más difícil, es saber cómo podemos brindar recursos a la mayor cantidad de personas, sabiendo que no vamos a poder atender a todos, que no hay recursos o suficiente espacio para atender a todas las personas, porque actualmente hay muchas más personas que necesitan ese apoyo que tenemos capacidad para atender. y preferimos mantener el caseload o cuántos casos tiene cada acuerdenador de vivienda más bajo, en vez de cargarles con más casos y no poder ayudar a las personas de la manera necesaria. Hay otros programas de relojamiento rápido en la ciudad, pero todavía son más nuevos y están en el proceso de ver cómo van a poder recibir referidos de la ciudad. Entonces, ahora estamos en un tiempo de desarrollo en que la ciudad, el Continuum of Care es la agencia en sí que supervisa los problemas a nivel local que reciben ese tipo de fondo. Y nosotros en New Destiny, en el programa de Housing Link, estamos haciendo un piloto con el NGBV, que es el Mayor's Office in Domestic and Gender-Based Violence, y el Continuum of Care, para ver cómo podemos o cómo pueden ellos establecer un proceso para priorizar a los casos más necesitados. Entonces, estamos ahora en el proceso de ver cómo van a poder evaluar los casos para poder entregar a nosotros los referidos más vulnerables, las personas que más necesitan el apoyo. Suena bueno, suena bueno. Otra pregunta. Para la persona que tiene los casos de violencia doméstica, ¿tiene que ver con niños involucrados o nada del estilo? ¿O ha tenido un caso que sea así? ¿Que hay niños que estén adentro de la familia y que uno de los padres se tenga que salir? Bueno, nosotros normalmente, si estamos trabajando con un cliente, digamos, lo más común es que sea la madre, pero no siempre es así, que es la persona a quien estamos atendiendo. Hay una variedad de casos, o sea, tratamos de ver cuál sería la mejor manera de buscar un apartamento. No estamos trabajando con ambos padres en esa situación, porque si es un caso de violencia doméstica, no podemos brindar ese tipo de apoyo a la persona que está causando la violencia en la casa. Si alguien dice, mira, mi pareja ya ha salido del apartamento, quiero quedarme aquí, pero no tengo los recursos, mi inestabilidad fue causado por la salida, la falta de pagar manutención a los niños, se podría calificar para recibir ayuda para mantenerse en la casa. También puede haber casos en que la persona sigue viviendo con su pareja mientras está buscando un apartamento donde va a llevar a los niños para otro lugar. También puede ser que hay una situación de custodia que todavía no está determinada, o no está determinada a favor de la persona a quien estamos atendiendo. Entonces tratamos de entender cuál es la situación de cada persona, cuáles son las necesidades que tienen y cómo podemos avanzar. Suena buenísima la información. Mucha gente sabe cómo pueden buscar la información y cómo ustedes pueden ayudar también en el proceso. Porque como dijiste, no solamente es la madre, también hay ocasiones que es el padre que está en la situación de violencia doméstica. Lo bueno es que así, si es un caso de que es el hombre que está en esa situación, ustedes también lo pueden ayudar, ¿no? Sí. Ok, eso es algo que siento que es una de las cosas más raras que hay, que sea el hombre que está en esa situación y no la mujer, pero es algo que mucha gente necesita saber también. Exacto, y hay también por cuestión de juicios culturales o valores que a veces las personas dicen que el hombre no es suficiente hombre si se deja ser abusado, y no es así. Cualquier persona puede sufrir de un caso de violencia doméstica y eso no debe disminuir quién es como persona, pero hay mucha más pena que puede haber a veces en relaciones donde el hombre está sufriendo o también en las relaciones de parejas del mismo género, que también se puede tener un cierto nivel de estigma, que muchas veces cuando pensamos en violencia doméstica es la madre e hijos. Y sí, eso pasa mucho en la mayoría de los casos que tenemos, pero también hay una variedad de familias, de estructuras de familias donde puede aparecer ese tipo de violencia doméstica y tratamos de no enfocar en qué es esa situación, sino qué es lo que necesitan para buscar un nuevo apartamento, para ser estables y si es posible reunirse o reunificarse con los hijos en el caso de que hayan perdido custodia. Porque como dijo, a veces pasa que la persona a quien estamos atendiendo pierde la custodia a la otra pareja, pero también puede ser que los niños estén en foster care. Entonces hay una variedad de situaciones en que los clientes se enfrentan. Nuestra meta es ver cuáles son sus metas, qué es la situación que están enfrentando y cómo podemos ayudarles a lograr sus metas con los sistemas, los recursos y los apoyos que existen. La cosa más común es la mujer. Es como se dice, lo bueno es que ustedes no discriminan por el género que son, si es una relación que es de dos hombres o dos mujeres o de una pareja de hombre y mujer. Eso es bueno que no hay discriminación siempre y cuando cumplan los requisitos que ustedes necesiten. Eso está muy bueno. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta que quiera preguntar o algo más que quiera agregar? Bueno, creo que diría que a veces parece difícil buscar un apartamento con o sin subsidio, pero no es imposible. No pierda esperanza si alguien está en una situación así, si alguien que está escuchando ahora está en una situación así, no deja de perder esa esperanza, busca qué es lo que le motiva para buscar ese apartamento y ver cuáles son las oportunidades, cuáles son los recursos. No pierde nada en preguntar en diferentes lugares cuáles son las opciones que tiene, porque muchas veces es por falta de información o falta de conocimiento que alguien se puede mantener en una situación en que no se siente bien. Muchas gracias. Bueno, estamos con Gina Cap... Perdón, no sé cómo... Gina Capuchiti. Es como Capuchino. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy y decirnos un poco de lo que es su destiny y hasta la próxima. Ok, chao. Adiós.